La asignación de patrullas de motoristas, mayor número, sobre todo en la avenida principal, en los corredores principales de la ciudad, donde por los autobuses escolares, por el que van las mamás el primer día o los papás a llevar a los niños al colegio en coche, pues hay mayor afluencia de vehículos. Y también en la asignación de policías y de patrulleros alrededor de los centros escolares, tanto en el casco histórico como en Estramburos.